Y allá va Boca con salvia, atención, lo tiene, lo tiene, lo tiene Carlos... ¡Gol! De Boca, lo hizo Carlos Tevez, a los 17 minutos del segundo tiempo, señoras y señores, Boca se pone en ventaja, lo consigue de visitante, festeja Tevez con la vieja de Diego, ¿no? Sí, en homenaje a Diego, ahí está, una desinteligencia, un desencuentro defensivo, apareció Salvio por fin en el partido, en la jugada seguramente más relevante, aquí, detecta perfectamente esa indecisión defensiva, una pelota en el medio, corta hacia adentro, lo ve a Tevez, qué bien Tevez, qué bien Tevez, porque Tevez se...